Tréboles, trajes verdes y hasta gaitas adornaron hoy el tradicional desfile de San Patricio en la ciudad de Nueva York. Lo más llamativo fue la participación por primera vez de un grupo en representación de la comunidad gay y un boicot por segunda ocasión por parte del alcalde de la ciudad. Andy Pichardo estuvo en las calles de la Gran Manzana y nos tiene la información. Es uno de los desfiles más famosos y más grandes de Nueva York, el desfile del Día de San Patricio. Por tantísimo, venimos desde España. A desfilar, o sea que es importante. ¿Y qué le parece lo que ha visto hasta este momento? Impresionante. Este año, la edición número 254 del tradicional evento contó con la participación de bandas musicales y del cardenal Timothy Dolan. Además, los organizadores permitieron que un grupo de la comunidad homosexual marchara. Ahora tenemos el primer paso de tener lo que... el año siguiente vamos a tener más. Esta particularidad no era autorizada desde 1991. Hoy un día es muy feo, porque alguna gente fue enterando cosas a nosotros, ellos fueron gritándonos. Y es por ello que por segundo año consecutivo, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, y miembros del consejo municipal boicotearon el desfile. La gente que organizan este desfile, discriminan y utilizan varias excusas para justificarlo. No hay ninguna justificación. Anteriormente, los organizadores dijeron que no permitían la participación de la comunidad LGBT, porque es un evento católico y la iglesia se opone a la homosexualidad. Este año, el cardenal está diciendo que este no es un desfile católico, pero irlandesa. Es como cambiando su posición. Guelman indica que todo podría cambiar luego que varias compañías decidieron no patrocinar el desfile. Muchos de estos activistas dicen que seguirán protestando hasta lograr la autorización para marchar en el Día de San Patricio, aquí en La Gran Manzana, tal como se permite a miembros de las comunidades homosexuales en Dublín, Irlanda, y Boston, Massachusetts. En Nueva York, Annie Pichardo, Univision.